Gracias por continuar en nuestra sintonía. Yo sé que seguramente usted en alguna oportunidad ha escuchado hablar acerca de la agricultura urbana. Seguramente se pregunta en qué consiste, cómo se llega a esto. Pues estaremos informando a continuación, le daremos a conocer también estas pequeñas muestras que usted ya está observando. Para ello quiero presentar a María Teresa Nogales, directora de Fundación Alternativas, y también le quiero presentar a Mariela Rivera, coordinadora de producción urbana. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto que nos acompañen. Bienvenidas. Gracias Lorena. Buenas noches. Es un gusto que nos estén acompañando y sin duda ya forman parte de la familia del lado verde. Las puertas siempre abiertas para cuando tengan algún evento, sin duda para informar e invitar también a la población y que conozcan un poco más acerca de la agricultura urbana y el trabajo que realiza la fundación. Específicamente, ¿cuál es el trabajo y qué es la agricultura urbana? Súper. Gracias. Gracias. Bueno, sí, la Fundación Alternativas en realidad es una organización boliviana sin fines de lucro. Nosotros trabajamos la temática de la seguridad alimentaria desde el enfoque urbano, ¿no? Porque indudablemente en Bolivia desde nuestra constitución se reconoce el derecho a la alimentación y desde una serie de leyes, la Agenda Patriótica, ya se establece como prioridad nacional el tema de la seguridad alimentaria. Pero lo que vemos es que todavía mucho está enfocado hacia el área rural, ¿no? Pero desde el 2012 sabemos que ya aproximadamente el 70% de la población está viviendo en ciudades y por eso creemos que en cuanto a la búsqueda de mecanismos para garantizar el derecho a la alimentación es importante también que empiecen a surgir alternativas y propuestas desde las áreas urbanas, ¿no? Entonces ahí nace Fundación Alternativas. Además, nosotros trabajamos en realidad el desarrollo de políticas alimentarias urbanas de la mano de gobiernos municipales, departamentales y también algunos ministerios y agencias del gobierno nacional y adicionalmente hemos empezado a implementar proyectos de agricultura urbana justamente porque estamos buscando que la ciudadanía juegue un rol mucho más activo en lo que es garantizar su derecho a la alimentación, ¿no? Es como un poco más independiente también. Por supuesto, sí, sí, sí. ¿Y esto está siendo aceptado por parte de la población? Tomando en cuenta que sí de un tiempo a esta parte se ha estado escuchando bastante acerca de esto, pero cada vez es más, ¿la población lo está tomando en cuenta? ¿Es una alternativa para ellos? Claro, por supuesto que sí. Yo creo que la agricultura urbana en realidad ya se está expandiendo a nivel mundial, ¿no? O sea, escuchamos de proyectos de agricultura urbana y de huertos en todos los países del mundo casi, entonces ahí Bolivia no es una excepción. Y en realidad, bueno, el año pasado hemos hecho justamente un estudio, un diagnóstico sobre agricultura urbana en La Paz y El Alto y hemos visto que en realidad se practica en estas dos ciudades por lo menos, pero sabemos que en muchísimas otras también desde hace muchísimos años, solo que de manera invisible, ¿no? Entonces ahora yo creo que muchos esfuerzos institucionales y ciudadanos están centrados en visibilizar esas experiencias y tratar de, de alguna forma, sistematizar buenas prácticas para facilitar la réplica por otras personas que se están empezando a enganchar con esta temática, ¿no? Exacto, y que dicen es fácil porque muchas veces decimos y pensamos, ¿no? Agricultura urbana, huertos urbanos, necesitamos un amplio espacio para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Pero en realidad no es así. Lo podemos hacer incluso en nuestro hogar, en nuestro patio, en espacios pequeños, con material reciclado también como el que tenemos en este momento y estamos observando aquí. Realmente es algo fácil. A veces pensamos y decimos, no, no voy a poder. Claro, es difícil, pero no. No, para nada. Bueno, buenas noches. No, en realidad la agricultura urbana no es difícil, difiere un montón de la agricultura rural. A veces pensamos, no, es que yo no tengo un terreno, no tengo un espacio. Exacto. Y en realidad no funciona así. En realidad cultivar es sentido común. Y eso es lo que nos parece complicado porque obviamente somos personas del área urbana que nos hemos desconectado de la naturaleza. Tenemos una desconexión total de lo que es lo natural. Entonces la agricultura urbana surge, ¿no? De esa tendencia de volver a lo natural y producir nuestros propios alimentos. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos aquí? Son botellas PET, que les hemos puesto una forma muy bonita, que se pueden adecuar a cualquier departamento. O sea, no necesitas tener una terraza, un patio, un jardín para poder cultivar tus alimentos. Entonces, aquí tenemos perejil, tenemos acelga, tenemos nabo, que prácticamente las puedes cosechar de los envases. No es necesario que lo lleves a un terreno, a un lugar. Si tienes una maceta con alguna planta, puedes tener hortalizas y producirlas tú mismo. Hasta que vaya creciendo, luego necesita, digamos, una maceta un poco más grande. No, ya la puedes, sí. De aquí ya las cosechas. No necesitas nada más. Porque la ventaja que tenemos con las hortalizas es que las raíces no son profundas. Entonces tú las pones ahí y listo, empiezas a cosechar. Y los cuidados que debes recibir, por ejemplo, que lo tenemos en este material reciclado, ¿es igual que, por ejemplo, estando en un espacio un poco más amplio? ¿Los cuidados son iguales? ¿Son los mismos? ¿O tienen ciertos cuidados? ¿El clima tal vez varía? Lo básico es que necesitan tierra, necesitan abono, necesitan sol y necesitan agua. Y las ganas de cuidar. Mucho amor, muchas ganas de querer comer tu propia cosecha. Claro, porque entonces nosotros sabemos cuál es el alimento que vamos a ingerir. Totalmente. Y como tú lo has cuidado, la agricultura urbana no necesita ser con químicos, puede ser totalmente orgánica, todo lo que es también la que es orgánico, y en realidad en casa es más fácil cuidarlo. Exacto. ¿Cuántas familias, más o menos, se tiene contabilizado las familias, la cantidad que practican ya la agricultura urbana, los huertos urbanos? Yo creo que así como un censo de agricultores urbanos todavía no se ha realizado en Bolivia, pero yo creo que son muchísimas más de las que podríamos imaginarnos. En el huerto La Cauta, que es una de las iniciativas de Fundación Alternativas, por ejemplo, estamos cultivando con 40 familias. Ahí estás hablando de aproximadamente unas 200 personas. Hemos trabajado también con otras organizaciones como la Sociedad Católica San José, Comunidad y Acción, el Proyecto de Vida, FOCAPASI, la Casa de los Ningunos. Todas estas instituciones también están apoyando proyectos de agricultura urbana y están, digamos, cultivando en comunidad con muchísimas otras personas. Yo creo que solo entre esas organizaciones estás hablando de más de 2.000 familias. Ahora, ¿cómo puedo hacer para formar parte de la Fundación y querer pertenecer también a lo que es la agricultura urbana, de los huertos, como persona independiente o como familia? ¿Hay algún requisito específico que se necesite para formar parte o simplemente me aproximo y digo, tengo ganas, también quiero, quiero seguir, quiero colaborar también con lo que es la alimentación, garantizar la alimentación? ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que para integrarse al huerto orgánico La Cauta, por ejemplo, que es este huerto del que te hemos hablado, que está ubicado en el macro distrito de Cotaúma, aquí en La Paz, cerca al teleférico de la Avenida Buenos Aires. De la línea amarilla. De la línea amarilla. Simplemente tienes que venir al huerto con lo que tú dices, mucho entusiasmo, ¿no? Todas las ganas, quiero. Sí, quiero, quiero cultivar. Y ahí, bueno, las ingenieras agrónomas, Mariela es una de ellas, Rina Paredes es otra, ellas ya van a orientar a la ciudadanía, ellas reciben, ya han recibido a más de 6 mil personas en el huerto, unas personas vienen a tomar talleres muy particulares, otras vienen a solicitar parcelas, hacemos tours también del huerto, o te vinculamos con otras instituciones, o sea, de todo un poco, ¿no? Entonces, ahí sí, simplemente es aparecerte o contactarnos por Facebook. ¿Cuál es? El Facebook es facebook.com slash alternativa cc. ¿Y algún número telefónico también para que pueda comunicarse? Claro que sí, el 241-9061. Muy bien, entonces a quienes quieran formar parte de la fundación y de la gran familia también que tienen, además de poder recibir estos talleres de capacitación, que sean orientados un poco más y en que formen parte para que también puedan cultivar de manera independiente con sus familias, pero en su hogar no necesita grandes espacios, puedan comunicarse a la página de Facebook o simplemente llamar al número telefónico o dirigirse, mejor aún, hasta el lugar y decir, yo quiero. Así es. Muy bien, les agradezco muchísimo el tiempo, ha sido un gusto, un enorme placer que nos acompañe, no solamente están brindando este apoyo, sino que están cuidando el medio ambiente, utilizando material reciclable. Así es. Las felicito. Bienvenida al huerto cuando quieras. Claro que sí, vamos a hacer un recorrido. Este es para mí. Es para ti totalmente, es cosechurrana. Ah, muy bien. Empieces tu huerto, tu primera maceta. La primera, entonces, de muchas más que van a ver. Gracias, les agradezco mucho. Gracias. Éxito. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Bien, usted también puede tener su primera, su segunda, su tercera macetita, también puede empezar a cultivar, comuníquese. Pausa, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.